El gobierno no da garantías todavía de que la inscripción automática y el voto voluntario va a estar habilitado para las próximas elecciones municipales. Creo que hay que estar muy atento y exigiendo responsabilidades, porque aquí obviamente ha habido, a mi juicio, una suerte de concierto oculto para evitar que la ley salga. Más de dos años tramitándose una reforma constitucional, francamente, y la ley orgánica respectiva es bien impresentable. Me parece raro que no haya ido el director del servicio electoral cuando él es uno que está apuntado con el dedo por su responsabilidad en la materia. Y creo que esa perspectiva, lo razonable hubiese sido que estaba acá y entregara también los antecedentes de lo que significa para ello la implementación de este sistema. Creo que son cuestiones bien relevantes que no están suficientemente claras. Lo que nosotros queremos es que las próximas elecciones, que son las municipales, la inscripción automática y que el voto voluntario sea una realidad y se abre el padrón electoral a estos más de 5 millones de chilenos que hoy día no han inscrito y que eso permita a su vez remover el escenario político electoral de Chile. Yo quiero saludar el gesto del ministro Larrule de enviar una ley de trámite urgente para destrabar el trámite práctico de construcción del padrón electoral con los nuevos inscritos, al facilitar que el CERVEL acceda a la base de datos del registro civil, condición indispensable que en verdad debió haber ocurrido ya hace 6 meses o hace un año, porque no entendería la ciudadanía que habiendo sido aprobada la reforma constitucional en marzo del 2009, tres años después no hubiera ley, cuando la reforma constitucional es un mandato de la Constitución para que se ponga en práctica a través de una ley orgánica la inscripción automática. Y la verdad es que no habría otra excusa, otra explicación que el miedo, que el miedo a la ciudadanía, que el miedo a la participación de la gente. Y yo me voy contento porque hubo una reafirmación del compromiso de todas las bancadas, felizmente nadie se desmarcó, y también del Ejecutivo, que estableció, yo espero aquí, un compromiso a fuego, que espero honre, de chicotear los caracoles para aprobar la ley orgánica constitucional que establezca por fin la inscripción automática. Yo creo que en esta sesión especial la intervención del Ministro ha sido muy clara y muy detallada con respecto a que cumplirá con las reformas políticas que tuvimos en nuestra campaña como compromiso, y así lo ha demostrado, que se cumplirá con esas promesas. Además de que justamente el servicio electoral lo vean como un problema para poder materializar esta inscripción automática y voto voluntario, nosotros al contrario lo vemos como una oportunidad, para que tengamos un servicio electoral que esté alineado con el registro civil y definitivamente pueda prestar un mejor servicio y sea este sueño que todos tenemos de una mayor participación y así una democracia mucho más representativa y este proyecto de inscripción automática y votación voluntaria podamos tenerla el próximo año para las municipales.